El trabajo mancomunado entre municipalidad y la comunidad ha representado gran avance en obras que garantizan la mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. A través del Departamento de Agua Potable hemos venido realizando múltiples ampliaciones de red de líquido vital y alcantarillado en diferentes partes del cantón. Esta vez nos encontramos realizando trabajos en el sector 14 de abril. Continuamos con lo que eran ampliaciones de red de alcantarillado, nos encontramos en la calle Maya del sector 14 de abril. Continuamos con los convenios, comunidad y municipio. Solo así podemos avanzar en estas situaciones para beneficio de la colectividad. Aquí tenemos un beneficio de unos ocho usuarios que ya van a tener su alcantarillado. Con estos problemas del invierno estamos saliendo poco a poco y seguro que hasta el día de mañana ya entregaremos esta obra. En el sector han tenido pozos sépticos, botaban las aguas a las calles, había ese inconveniente. Y lo estamos solucionando, siempre con el apoyo de la comunidad. Moradores del sector expresan su agradecimiento a la primera autoridad municipal por las peticiones atendidas. Además de felicitar los trabajos realizados por la administración que han contribuido al desarrollo de nuestro cantón. En nombre de todos los moradores del sector estoy coordinando aquí un poquito de obras solicitadas. Estoy muy agradecido con el señor alcalde y con el jefe departamental de lo que es ahora el alcantarillado y todos los que nos están colaborando de acuerdo a las necesidades que tenemos del sector. Estoy muy agradecido. En esta vez se puede decir que hemos elegido bien. Lo conocimos. Es un hombre de trabajo y de buen corazón. Muy agradecido. Y saludos a nuestro alcalde. Es importante destacar que también hemos venido trabajando en el aumento de horas en lo que corresponde a la dotación de agua potable para la ciudad. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurtó, alcalde del Cantón Catamayo.